Hola, muy buenas, estoy con el juego Buble Buble de 1986, es la versión de recreativa y nada, vamos a recordar en este vídeo otra maquinita, estas recreativas que a mi me encantaban y bueno, pues nada, vamos a echar un crédito y bueno, pues hasta donde lleguemos, vale aquí no se puede continuar, tenemos que jugar a medias, jugando a dobles así que pues bueno, pues echamos un crédito y hasta donde lleguemos seguramente va a ser un vídeo muy corto, pero bueno, la gracia es recordar un poquito el juego encantaba la música vale, hemos cogido un arma un poco más larga uy, casi me matan, a ver, vamos a poner la letra ahí se me ha ido vale ¿me darán algo aquí? no, lo rompo no voy a llegar no, lo rompo no, lo rompo eso es lo rompo todo lo rompo la Otra E, otra E, una X Ay, que me lo he rotado Vale, ahora Falta la T y la D No me acuerdo para qué era el garrote ese Ah, para la fruta esta gorda que no me va a dar tiempo a coger Muy bien Vale, vamos a las zapatillas, vamos un poquito más rápido Hasta que nos mate, que no tardará Eh, a ver, vamos a usar esta Esta es la rápida, que buena No, 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 no Wait ¿Quieres que? ¿Me vas a ir ahí o qué? no tendrá que entre yo garrote que me arriesgo no sé qué, me ha escapado toma, pastelón yo me he llevado ahí podía matar uno no, 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 no se hacía se ha quedado encerrado no salí yo no, 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 no Yo tengo que romperla hasta el lado de la espalda, ¿no? Vale, ya está aquí el cabrón este. Y esta no muere. Me voy a tener que meter yo. Vale, ahora, menos mal. Bueno, bien y mal, porque ahora fue más difícil. Vale, bueno, me ha matado de milagro. Qué suerte he tenido. Vale, ya esto no me acuerdo. A ver, ¿dónde me voy aquí? ¿Yo aquí? No me consigo este. Eciéndola rápida, a lo mejor. Ha subido. Bajar, bajar, cabrón, ¿eh? Voy a subir a por el agua. No nos bajan, ¿eh? No bajan, no. Ahora, ahora están subiendo. Uh, voy a correr mucho. Ah, no mal. Pero aquí, que parece buen sitio, ¿no? Vale, bien. Me han quitado todas las armas. Ahí va, ahí va, que me queda uno. ¿Vas a tratar? Ahora me matará este. Se ha quedado solo. No, no, pero trótalo, trótalo. Corre, corre, corre. No me da tiempo. Ha acabado. Me va a matar. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Uff, está complica ya, creo. Me va a correr muy bien, pero... Temo que sí. Cruz, a cruz. Ahí va, me he caído. Uff, me desastre. Ahora, ¿qué? ¿Cómo salgo yo de aquí? Madre mía. No puedo subir. De verdad. Parece que llego, ¿no? Llego, pero no puedo darle palda. Vale, tengo que matarlos. Mira, ¿de estás? A ver, si hay suerte, le doy a alguien. Pues ni la ballena me va a matar. Estamos muertos. Estamos muertos. Jajaja. A ver, si sube. Sí. Mierda. Te he tenido que caer. A baja. Baja. Que no sea. Vale. Jajaja. Bueno. A la 20. Ya llegaba más lejos de lo que yo pensaba, ¿eh? Bueno, gracias al paraguas también. Que no me ha pasado una fantástica. A la 20. A la 20. Bueno, ya llegaba más lejos de lo que yo pensaba, ¿eh? Aaaaaah. El reloj, el reloj. Pero... Me va a costar subir bastante. Pero creo que voy a tener que subir. Me gusta, ¿no? Vale, vamos arriba. Vale, va para arriba y para abajo. A ver. Bueno, podría haber bajado por ahí también, ¿no? Vale. Bueno, pues... Me tiene que haber bajado con el agua. Bueno, va. No, pues nada. A ver, talos. No sé. Voy a esperar aquí abajo. A ver qué hacen. Saldrán. Sigo yo. ¿De ahí? Se van para arriba. Para aguas, para aguas, para aguas. Ahora no me va a dar tiempo a cogerlo. Vale, bien. Veinticuatro. Bueno, no sé qué cogió. Eso no me acordaba yo. El sujeto. Estoy hablando. No estoy tirando burbuja. La T y la D. Creo que hay una vida. Si las cojo bien. Muy bien. Next time. Ok. Vale. Pues estamos aquí. A ver. Me subo aquí mismo de momento. Las llamas. Eso. Tiraba fuego. Se quemaban. Muy bien. Venga, hay un arma. A ver si me atrevo a cogerla. Vale. Ahí está. Se va a quemar solo. Muy bien. Me quedo aquí. Me subo. Me bajo. A ver. Bueno, ya que hay uno. Este baja. Este de vaca. Vale. Uno menos. Hay un arma. No sé si... Me voy a quedar aquí. Un cobarde. Puede que hay que bajar, eh. No, no, no. A ver. A ver este si baja. No, no ha bajado. Puede que hay que bajar yo. Ahí. Me he caído. Me he caído por el inmedio. Bueno. A ver. Aquí los pillo. Los pillo. Vale. Bajo, bajo. Me he caído por aquí. Lo hago bien. De aquí les doy. Vale. Uf. Esto que. Si la da rápida. Aquí me van a... Van a dar. Corre, corre. Dale. Hay que una poción arriba. Tenía que haber cogido. Bueno. Solo era para sacar puntos. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué mal. Hay... El peor sitio. Ay, corazón. No me acuerdo lo que hacía. Vamos a cogerlo. Ah, guay. Vale. Aquí no voy a llegar. No me va a dar tiempo. Vamos a cogerlo. A ver. Ah, pues sí. Gracias. Qué bueno. No me ha acordado ya. Bueno, a ver. ¿Cuánto me quedo aquí? Bueno... A ver. No, que cae por aquí. Se baja, baja, baja. ¿Para dónde? Ay, qué mierda. A ver. Ojo abajo. A los valientes. Ay. Me mata. A ver, vamos a matar a este y luego... Oiga, me viene la ballena. Pero ya. No está aquí. Yo me he caído aquí. A ver. Ay. Me mata. Corre, corre, burbuja. Corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Bien. Vale, no sé si subirme o qué hacer. O sea, no tenía ni idea de... ¿Cómo afrontar esta situación? El amuleto este que era... No me acuerdo a ver. Ah, sí. No me ha dado tiempo a cogerlo de las formas. No me ha dado tiempo a cogerlo de las formas. Está cómoda. Y saldrá algo, ¿no? Saldrá agua... Rayo, no querrá que me tire yo a lo loco. ¿Qué, me tiro? A mi café. A ver, vamos a intentar pillar un... Muy difícil, tío. Hay que haber algún otro sistema. Bueno, pues tengo que tirarme. Sí, ahora que se han acelerado todas. Muy bien. Me tiraba más despacio. Me tiraba. Bueno, va. Pues... Me van a matar, pero... Bueno, me lo han matado. Está bien, ¿eh? La 22. Creo que ha estado bastante bien. Bueno, está muy bien. Faltaban muchísimas. Pero bueno, yo me acuerdo de cuando yo jugaba ese juego así, un poco de forma habitual. No era tan fácil de cantar lejos, ¿eh? Y bueno, pues nada. Bueno, yo. Yo era gente que seguramente se pasaba el juego entero, ¿no? Pero yo por lo menos, para mí está muy bien lo que he hecho, la verdad. Y bueno, pues nada. Os lo dejo aquí. Espero que os haya parecido interesante. Habéis recordado un juego que os dé un poquito de nostalgia de lo que se trata. Un poquito estos vídeos. Y nos vemos el próximo día en otro vídeo. Venga, hasta otra.